Amigos, muy buenas tardes. Como os prometí, aquí estamos una vez más en mi canal con el Chamanjano, al cual hace no mucho entrevisté y habló del chamanismo, que es el chamanismo. Pero hoy no vamos a hablar del chamanismo solo, sino vamos a hablar de cómo el chamanismo puede ayudarnos a entender el sentido de la vida, esto tan profundo. De todo esto y más nos va a hablar Jano. Buenas tardes, ¿cómo estás Jano? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, desde la última vez fue un placer porque quiero que sepas, ya te lo he dicho, lo vuelvo a decir, que la entrevista que te hice sobre el chamanismo me gustó muchísimo, muchísimo Jano. Porque, bueno, como hemos hablado tú y yo, todavía quizá no está en España lo suficientemente introducido el chamanismo como quizá lo está en otros países de Latinoamérica y demás. Por eso tu presencia es muy importante en este canal. Oye, Jano, he buscado un título para esta entrevista muy profundo. Entender el sentido de la vida. Hay muchas personas que me hacen muchas preguntas de distintos temas, pero una de las preguntas más profundas que me suelen hacer es, Alberto, ¿para qué vengo aquí? ¿Qué sentido tiene vivir unos años, morirse, trabajar duro o no? La gente es una de las cosas que más se plantea y es una pregunta difícil de contestar. Así que confiamos que tú nos la puedas contestar, pero la vamos a desglosar. Bueno, empezamos por la primera. Jano, ¿por qué venimos aquí? ¿Por qué viene el ser humano a la Tierra? ¿Qué sentido tiene venir aquí a la Tierra? ¿Por qué venimos aquí, Jano? Mira, yo, un segundo. Ahora, yo pienso que todos venimos con un aprendizaje y una misión. Y lo que tenemos que saber es qué somos, que todos somos los mismos. Que todos somos armas, que la única diferencia es que uno está más evolucionado o más vidas corridas, como digo yo, y otros menos evolucionados. Pero todos son igual de especiales. Y todos son igual de espirituales. Y todos son iguales de amor. Pero cambia eso, cambia la diferencia del tipo de vibración que tiene o del tipo de evolución, más que de vibración, el tipo de evolución que tiene la persona. Entonces, hay que empezar por saber que todos somos exactamente lo mismo. Pero yo en el alma, yo digo que todos somos lo mismo, que todos somos alma, pero que nuestro alma, aunque es muy especial, tiene carencias. Yo le llamo las carencias. Y las carencias son esos aprendizajes que venimos a esta vida y que necesitamos solucionar para evolucionar. Entonces, Jano, por lo que te estoy entendiendo, no es que haya personas más espirituales o menos espirituales, sino depende de la evolución de esa alma que haya tenido. Y del aprendizaje y del aprendizaje que tenga en esta vida. Porque hay personas que por aprendizaje no van a evolucionar o tienen otro aprendizaje y hay otras personas, otras almas, que vienen al cambio de conciencia y evolucionar. Porque una de las preguntas casi lógicas es por qué hay algunas personas que directamente vienen a hacer el mal, a perseguir a otros, digamos Hitler o, digamos, otras personas. ¿Por qué hay gente que persigue, que daña, que mata, que viola? ¿Por qué? Yo mi forma de entender es que conforme el alma va evolucionando, se va conectando con la divinidad. Pero para conectarse con la divinidad se tiene que ir dejando atrás la sombra. Y esas sombras, como la de Gile y todo, son aprendizajes que tuvieron y que vinieron a esta vida para eso. Yo lo entiendo así, que todo depende del aprendizaje y de tu misión que tenga como alma. Porque lo más sencillo sería pensar, más sencillo, es que todos somos hermanos y todos nos deberíamos amar y apoyar, ¿no? Entonces no se entiende cuando de repente hay personajes, tanto públicos como en nuestras vidas privadas, nuestras parejas, nuestros padres, nuestros educadores, que nos puedan haber sido como nuestros verdugos, ¿no? Haces cuesta comprender por qué el ser humano persigue a su hermano. Porque el aprendizaje de los demás no es tu misión. Tú tienes tu misión y tu aprendizaje. Y lo que hacen los demás tienes que respetarlo, tienes que amarlo, tienes que darle el libre alberío. Y ya, depende de la evolución que tengas, lo verás como un aprendizaje, como una amenaza o de forma diferente. Porque, Jano, la otra vez que te entrevisté hablamos de los animales de poder. Y hablando de los animales, hasta ellos son un ejemplo para nosotros. Porque los animales, entre ellos, a no ser que sea por supervivencia o defensa, entre ellos no se atacan normalmente, ¿no? Entonces, eso deberíamos aprender ya de los animales, ¿no? Jano. Sí, de los animales se aprende mucho del comportamiento y de cómo actuar, incluso del respeto que le tienen a todo. A la madre tierra, a los hijos, a todo. Y no somos conscientes de eso. Y luego, los animales de poder, hay que pensar que son, nosotros, son parte de nuestra alma con diferentes formas. Entonces, por eso, depende del aprendizaje que tenga la persona, vendrá un tipo de animal o vendrá otro. Y se me ocurre que para encontrar ese sentido de la vida del que estamos hablando, a lo mejor también puede ser de mucha ayuda meditar o trabajar con nuestros animales de poder, ¿no? ¿Vejanos? En nuestra vida, ¿en qué nos puede ayudar? Cuando tenemos un aprendizaje o un problema, le preguntamos cómo podemos solucionarlo, cómo nos puede ayudar. Y todo eso hace que nos vayamos fusionando con él y seamos él y él sea nosotros. Oye, Jano, ¿y puede ocurrir que en un momento dado de nuestra existencia, en el que estamos buscándonos, buscando ese sentido de la vida, puede que aparezcan sueños o de cualquier otra manera un animal para ayudarnos? Por supuesto, esos son los animales que yo digo que son puntuales, que vienen en un sueño y que te vienen a decir lo que tienes que hacer o lo que te está pasando. Precisamente esta mañana, una chica que he tratado me ha dicho que ha soñado con un oso y con un lobo y está en ese proceso de autointrospección, de sanación y ya está viendo el camino que tiene que seguir. Yo sabes que llevo unos días, bueno, unos días, ya a tiempo, que todo el rato o veo o sueño o pienso en águilas. Y el águila es un animal que habla de ver las cosas desde arriba, desde otra perspectiva. Entonces esto me hace pensar que yo igual tengo que, los asuntos que tengo en mi vida, darles otra vuelta, quizá, si me ocurre. O sea, el águila te está diciendo que tienes que frenar, tienes que ver las cosas desde arriba, desde otra perspectiva, con unos ojos que no sean montanos. Y tranquilamente, lo más cerca de la divinidad, que es el águila, te va a dar los mensajes o te va a dar las pautas, sí. Además, yo no sé el sonido que hacen las águilas, no lo he escuchado, pero en mis sueños hace un sonido muy peculiar, ¿sabes? Pi, 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 no sé, algo curioso. Pues eso es que te estás llamando el aire y tienes que encontrarlo. Curioso. Oye, Jano, siguiendo con el sentido de la vida, ¿por qué hay tanta desigualdad? ¿Por qué hay pocos ricos y muchos pobres y por qué hay tantas injusticias? Porque el rico no comparte y porque la injusticia es un aprendizaje que cuando se está sufriendo no se ve, hasta que no se supera. Y entonces se ve que ha sido un aprendizaje y un proceso de la vida. La vida es el ciclo de la vida, es nacer, crecer, madurar y morir. Y depende del momento en el que estemos, así nos encontramos. Es como la rueda de Medellín, igual. Hay algunos cuando me preguntan sobre cuál es la misión que han venido a cumplir y cuando les digo lo que te voy a preguntar a ti, que a lo mejor su misión es ser pobre o sufrir una situación, me dicen, no, ¿cómo va a ser esa mi misión? Ahora yo te lo pregunto a ti, ¿podría ser que la misión de una persona es pasarlo mal, entre comillas, para aprender algo? ¿Puede ser que su misión sea ser sufrible? ¿Sabes lo que te digo? Saber sufrir, saber... Sacar del sufrimiento un provecho, una enseñanza. Sí, empoderarse con los problemas. Porque, Jano, no estamos, como decir, no estamos preparados para sufrir. Enseguida que nos pasa esto, lo agrandamos, lo hacemos un mundo, ¿no? Sí. Y enseguida jugamos con esas frases, Dios mío, me has abandonado, ¿por qué a mí, no? Sí, además reaccionamos ante el miedo. Si no nos reaccionamos, si no nos somos conscientes, si no nos entra el miedo, el pánico o nos llega a alguna persona llegada a nosotros, los demás nos da igual. Solamente reaccionamos cuando nos duele a nosotros. Entonces, parándonos un poquito aquí a traer esta pregunta, puede que haya personas que piensen que su misión sea como muy espiritual, subirse con una túnica al monte y rezar... A lo mejor su misión es aprender a sufrir para, en la próxima vida o donde vaya, llevarse esa enseñanza, ¿no? Exactamente. Puede que venga esta vida a sufrir toda tu vida y luego, en la próxima, el sufrimiento ya lo hayas pagado, digamos, y te toque la abundancia o te toque el amor, la luz. Así que una persona, Jano, por ejemplo, que esté sufriendo, por decirte algo, ¿eh? Una enfermedad severa, un cáncer o cualquier cosa así, no habría que quitarle hierro, porque obviamente tener una enfermedad así es terrible, pero sí habría que decirle cálmate y trate de ver el vaso medio lleno de esa situación que estás viviendo, ¿no? Yo en mi caso, creo que se me diagnosticó hace unos años una enfermedad degenerativa y eso me ha servido para empoderarme y saber para qué ha venido, qué cosas me bloqueaban y con eso voy luchando, voy luchando y va mejorando mucho porque lo ves desde otra perspectiva. Oye, una pregunta que me han hecho muchos, sobre todo gente mayor, gente ya de 80 años y así, me han preguntado, oye, ¿puede que llegue a saber el sentido de mi vida o mi visión justo cuando quede poquito para morir? ¿Puede ser? Puede ser, puede ser, puede ser, lo suyo es averiguarlo antes, pero puede ser que lo averigué hoy junto antes de morir. Te lo digo porque en concreto una persona, un señor que yo conozco, pues le contó a su hijo, que era mi paciente, le contó que estando en el hospital ya le quedaba muy poco para morir, tenía varias cosas, y le dijo al hijo, ahora entiendo por qué he venido aquí, ahora entiendo por qué hice eso, ahora entiendo por qué sufrí aquello, y dijo, ahora me puedo morir tranquilo, y a la semana se murió. Entonces digo que también podría ocurrir esto, ¿no? Sí, además justo antes de morir las personas abren conciencia de una manera a bien mal. Yo en el caso de mi padre, que murió hace cuatro años, mi padre murió con 81, y él decía que la energía no existía, que la magia no existía, que todo era mentira, y no reían nada. Y justo una semana antes de morir, salió del cuerpo, y dice que se fue como a un planeta, donde le pusieron unos hierros en la cabeza, y él preguntó que qué hacían con él, y le contestaron que iban a ver el nivel de conciencia que tenía, y volvió al hospital. Pues a partir de ahí dijo, hay que ver que me he tirado 81 años diciendo que era mentira, y ahora que lo he vivido, sé que es verdad. Dicen, he perdido 81 años con esto. O sea que sí. O sea que, Jano, la gente que nos está viendo ahora, que seguramente está profundizando en lo que estamos hablando, habría que decirles que no pierdan tanto el tiempo en ir de víctimas, y en, ay Dios mío, porque me pasa esto, que entren dentro de ellos, ¿no? Hay que hacer introspección, hay que hacer un análisis de uno mismo, pero totalmente imparcial, fuera de ego, sabiendo lo que somos, y sabiendo nuestras sombras, reconociendo nuestras sombras, agradeciendo nuestras sombras, y alejando nuestras sombras para quedarnos con la esencia, con lo que de verdad somos, que es luz. Porque hay algo que tenemos claro, hay cosas que no tenemos claras, pero hay algo que tenemos claro, y es que no sabemos cuándo vamos a morir, porque esto es así. Entonces, claro, no teniendo esa claridad de cuándo uno se va a ir, es muy importante no perder, como digo yo en mi filosofía, vivir cada momento como si fuera el último, ¿no, Jano? Sí, hay que aprovechar el momento, hay que aprovechar lo que digo yo del carpe diem, cada momento cuenta, tanto si es aprendizaje, como si estás disfrutando con los tuyos, un buen momento, todo eso tienes que aprovecharlo y a la de esa. Tienes que levantarte por la mañana y darle la reacción para haberte levantado, por estar sano, y por vivir, y por vivir, y por respirar. Eso es algo que no nos han enseñado, agradecer, solo quejarnos, los políticos está mal, la economía está mal, hay corrupción, no sé qué, cada vez pagamos más impuestos, no sé, nos han enseñado quejarnos, pero no a dar gracias por todo lo que tenemos. Ahora estamos empezando a dar las gracias, pero ¿por qué? Porque tenemos el miedo del COVID, del virus y de esto, y entonces, si nos damos cuenta de que las pequeñas cosas son lo importante. El poder retirar, el poder dar los buenos días a los seres queridos, el dar un paseo, el pisar en la madre tierra, todo eso, es lo que te hace feliz y ser agradecido con tu vida. Como has dicho tú, el COVID también viene a enseñar cosas, porque la gente solo ve la, obviamente, la parte negativa, las muertes, ¿no? Pero cosas que no podíamos hacer, como dices tú, abrazarnos, etc., pues ahora apreciamos esto, ¿no? Estas cosas tan pequeñitas. El COVID es un toque de atención de la madre tierra para que despertemos conciencia y dejemos de pensar como pensamos. Y tenemos que cambiar. Si no cambiamos, no podemos estar atrapados en un pasado, quejándonos del pasado, pendientes en un futuro que no sabemos lo que hay, y europeando el presente, maldiciendo el pasado, deseando el futuro, y al final no se disfruta, no se vive en el presente. ¿Sabes, Jano, que hay una pregunta también que me hace mucho? Muchas de las preguntas que te hago me las hacen a mí. ¿Sabes que la gente me dice, Maestro Bajas, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Pregunta difícil, ¿no? Sí. Eso se supone que antes de ver la luz y que antes de evolucionar hay que pasar por la sombra. Y se supone que son aprendizajes. Yo para mí son aprendizajes. Porque lo que sería ideal sería nacer como un iluminado, poder ayudar a todo el mundo, ser feliz y no tener ningún problema. Pero eso sería lo fácil. Y yo creo que si eso fuese así, no vendríamos a esta vida. Tenemos que venir a disfrutar, a aprender, a evolucionar, a sufrir, a querer, a amar. Tenemos que venir a todo para que cuando se termine la última vida de nuestra alma, sea un alma completada. Así, diríamos que para responder, si no todo, parte de la pregunta de esta entrevista, cómo entender el sentido de la vida, sería entender que no hemos venido aquí a pasar cuatro o cinco días, no hemos venido a hacer algo. Pero la cuestión es averiguar con introspección, como has dicho tú, el qué. Sí. Porque la mayoría de la gente, sobre todo gente de edad, les preguntan y te dicen, aquí hemos venido a trabajar duro, a sufrir, a pasarlo mal. Lo que dice la mayoría de la gente, ¿no? Mayor. Pero para saber cuál es tu misión, para saber cuál es tu aprendizaje, lo que tienes que empezar es, dentro de esa introspección, quitándote lo que no eres, las carencias, las creencias limitantes, los miedos, los egos. Y la única manera es de sentirte tú, de hacer una meditación, de escuchar tu corazón, de usar los animales de poder y de que poco a poco vayas diciendo, ahí va, si esto no soy yo, esto no soy yo, estos son mis sombras, estos son mis carencias, yo soy esto, a mí lo que me vibra es esto. Y entonces vas buscando, vas buscando hasta que vas evolucionando y vas sacando toda la luz que tenía en tus sombras o tus carencias tapadas. Porque en esta entrevista la he titulado de entender el sentido de la vida desde el chamanismo. Entonces, desde el chamanismo, en el chamanismo se trabaja mucho con los guías espirituales. Entiendo también que los guías espirituales están aquí para ayudarnos en este proceso de entender o dar sentido a nuestra vida, ¿no? Sí. Los guías espirituales, los maestros, o en mi caso los espíritus de ayuda, vienen a ayudarme para todo. Tanto como aprendizaje, como misión. Entonces, ellos te dan lo que tu alma demanda. Tu alma está demandando un aprendizaje y una misión que no eres consciente. Entonces, ahí es donde entran los animales de poder, los espíritus de ayuda, que ellos, depende del aprendizaje, de la misión que tengas, te van dando consejos, te dan fuerza, te dan poder. Depende. Pero te ayudan en todo. Lo que pasa que, bueno, yo lo he comentado varias veces, pero lo volvemos a comentar, que ellos suelen respetar nuestro libre albedrío, ¿verdad? Es decir, que para que los espíritus o los guías te puedan ayudar, hay que ir a ellos, hay que pedirles ayuda, permiso, ¿no? Sí, hay que ir a ellos, hay que fusionarse con ellos y hay que hacer lo que, o hay que tomar las pautas o directrices que ellos te den. Porque ellos te van a dar el libre albedrío. Ellos te van a decir, no coja este camino y coge este. Este es tu camino. Pero tú puedes hacer lo que quieras. Lo que pasa es que, si coge el camino que ellos no te han dicho, ellos te dejan, te dejan, te dejan. Y te puede pasar que enropieces, que te des cuenta y vuelvas al otro camino, o que no te des cuenta y en la próxima vida vuelvas a tener la misma misión, el mismo aprendizaje, con la misma ayuda y te vuelven a ofrecer lo mismo. Pero siempre todas las almas tienen un libre albedrío para decidir. Y tú como chamán, también puedes ayudar a una persona a encontrar el sentido de su vida si sola no puede, ¿verdad? Si está bloqueada. Claro. Yo, en las personas en las que trato, le ayudo con los animales de poder, con los sueños que tiene, le digo cuáles son sus dones, cuáles son sus aprendizajes, qué tiene que hacer, qué lazos tiene que cortar, qué autoamarre se está haciendo la persona. Porque las personas no son conscientes de que todos nosotros, con los problemas, cuando nos cegamos en un problema, nos creamos energéticamente unos autoamarre que no nos dejan avanzar. Entonces siempre repetimos el mismo parrón y el mismo problema. Entonces yo siempre le doy los consejos y la ayuda. Pero claro, lo que yo entiendo, Jano, es que tú como chamán le ayudas a andar, a caminar a la persona, pero luego hay que soltarla para que ella camine. Sí, luego el sueño. Sí, pero igual alguien puede entender que tú le vas a solucionar la vida. O sea, cuando tú eres un guía, un ayudante. Yo le abro el camino. Eso. Yo le abro el camino. Eso. Yo soy un abrecamino. Yo le abro la conciencia. Y una vez que veo que la persona ya está álmicamente preparada para andar su camino, entonces le dejo suerte y que haga su aprendizaje, su camino. ¿Sabes que el otro día hablando con una mujer que perdió a su hijo jovencito de leucemia, me decía, hablando del sentido de la vida, ¿qué sentido tiene la vida que se vaya primero mi hijo antes que yo? Esto es difícil de entender cuando se van los hijos antes que los padres, ¿verdad, Jano? Sí, lo que pasa es que lo que hay que ver es no el aprendizaje que tiene esa madre, sino la misión que tiene ese hijo. Es decir, que igual ya su hijo acabó la misión y por eso se fue, ¿no? Porque a lo mejor la muerte de ese hijo era un aprendizaje a nivel familiar o a nivel social o a nivel mental o a nivel emocional para la madre y todo lo ha llegado de ese niño. Incluso, mira, te voy a hacer la pregunta más profunda todavía, porque a ver, cuando un hijo con 10, 12, 15, 20 años se va, bueno, es duro. Pero, ¿y los niños que duran unos días, unas semanas? ¿También tiene sentido que hayan nacido para hacer algo aquí con tan poco tiempo? Sí. Cuesta comprenderlo, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que ese niño cuando nace, digamos, y muere, digamos que la misión suya ya la cumplió. Con el propio nacimiento, ¿quieres decir? Con el propio nacimiento y la muerte. Y entonces ya en la próxima vida reencarnará, pues, con otro aprendizaje y con una misión. Para entender el sentido de la vida hay mucha gente que busca a Dios, que busca a Dios, que busca a Dios o a los santos, ¿vale? Pero precisamente mucha gente que busca a Dios para encontrar el sentido de la vida, también suelen hacer esta pregunta. Si Dios existe, ¿por qué tanta maldad? No. Es algo que la gente pregunta mucho. ¿O dónde está Dios? ¿Qué le podríamos decirle a la gente? ¿Dónde está Dios? Yo creo que Dios existe, que existe la divinidad, pero que precisamente Dios nos da el libre al río, a las almas y a las personas para que actuemos según nuestro criterio. Entonces, como hay almas, como hemos dicho antes, que no están tan evolucionadas como otros, que tienen diferentes aprendizajes, tiene que haber personas buenas y tiene que haber personas malas. No se trata de que Dios no exista o de que Dios sea bueno o de que Dios sea malo, sino de que Dios nos da el libre al río para que actuemos según nuestro criterio. Así es como lo entiendo yo. Le decía un maestro budista que conocí en Barcelona, que para entender el sentido de la vida, tenemos que entender que todo se debe al amor y por el amor. Que si no está el amor en tu vida, en todas las cosas que haces, que dices, que piensas, no tiene sentido la vida. Él me dijo, le hice además esta pregunta hace como 20 años, ¿qué sentido tiene la vida para el budismo? Él me dijo el amor. Si no hay amor, no tiene sentido la vida. Es que todo se basa en el amor. Todo, absolutamente todo. Cuando tú tratas con una persona y le ayudas, tienes que ayudarle con amor y compasión. Si no hay amor y compasión en cada uno de tus actos, no evolucionamos. Y no le encuentra el sentido a la vida. Pero ayer entrevisté a Yesenia, una terapeuta de México. Le pregunté lo que te iba a preguntar a ti. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto amar y perdonar? Tenemos ahí en el ADN, no sé, algo que nos impide amar. Porque cuando no perdonamos es porque no nos amamos a nosotros mismos lo suficiente. Porque cuando eres consciente de que dentro de ti solamente hay amor, que es muy difícil, cuando vienen los aprendizajes a las sombras, tienen menos rencor que si tiene menos vibración y entonces todos los días lo entienden, el rencor, lo echan en cara y todo. Estamos hablando de entender el sentido de la vida desde el chamanismo. Aunque la otra vez hablaste un poquito del chamanismo, pero por tocar un poquito por gente que igual se incorpore nueva, ¿qué sentido tiene el chamanismo hoy día en el 2021? ¿Para qué venís los chamanes? ¿Para qué estéis aquí los chamanes, Jano? Lo primero, y yo en mi caso y todos los chamanes, la misión del chaman es velar por la comunidad. Para que la comunidad esté en equilibrio, tanto físico, mental como emocional. Cuando digo la comunidad, digo la madre tierra, pero a los animales, las personas y todo. Esa es la misión del chaman. Entonces el chaman puede ser un consejero, puede ser un sanador, pero la misión principal es velar por la comunidad. Siempre la de un chaman. Y tú, Jano, cuando ya recibiste la llamada del chamanismo, por decirlo así, ¿no? ¿Se puede decir que ya tu vida tuvo sentido desde que eres chamán? Pues sí. Sí. Sí, porque estaba toda mi vida sabiendo o intuyendo que tenía algo, que no sabía el qué. Buscaba, buscaba camino, no lo encontraba, siempre me faltaba algo, hasta que tuve la llamada en el chamanismo. Y a partir de ahí vino un proceso de introspección donde poco a poco, poco a poco, me voy conociendo mejor a mí mismo, voy cumpliendo mi misión de velar por la comunidad y ya estoy más seguro de lo que soy y de lo que hago. Aunque dijiste la otra vez que el chamanismo se puede estudiar en España, pero que lo ideal, o así lo recuerdo yo que dijiste, es que recibas la llamada, ¿no? Para ser chamán. Sí, la llamada, la llamada, la llamada es cuando tu alma te pide que te metas en el chamanismo y luego, siempre que te metes en el chamanismo vas a empezar con el chamanismo universal, el chamanismo que se conoce en todo el mundo. Y luego, depende de la llamada que tengas, puedes ser, practicante del chamanismo, puedes usar el chamanismo con las técnicas del chamanismo universal que son muy buenas. O, si tienes una llamada de los espíritus de ayuda, entonces, ellos te convierten en chamán y trabaja según los espíritus de ayuda que te han elegido. Cada uno, depende de la tradición que sea. En mi caso, son de Siberia y de Mopolis. Y, aunque como digo, ya lo hablamos otra vez, pero por tocar un poquito, o sea, si una persona empieza, empieza, por decir así, a notar o a sentir esas llamadas, lo propio sería buscar la ayuda de otro chaman para centrarse en ese despertar como chaman. Sí. Porque solo es difícil, ¿no? Igual. Sí. Sí, porque es que cuando se empieza, el chamanismo está tan amplio y tan sucio de alguna forma por según qué técnica y según qué terapia, que lo mejor es coger un chaman que te oriente, pero que te oriente y que siga tu vibración, no a que te diga lo que tienes que hacer. Un chaman no le puede decir a nadie lo que tiene que hacer. Siempre le ayuda a que él elija su propio camino. El chaman te da consejos pero nunca te va a decir lo que tienes que hacer, a no ser que sea en una sanación. Eso sí. Lo cierto es que si miramos la historia que yo la he mirado, la historia del chamanismo, los chamanes a lo largo de la historia han tenido un papel muy importante en la comunidad e incluso en conflictos y en guerras. Por ejemplo, se nos ocurren los indios americanos con los conflictos que había con Estados Unidos y demás. Entonces, en este estado ahora en el que estamos vuelvo a hacer la pregunta ¿qué importancia para tener sentido en la vida tienen los chamanes? ¿Qué papel importante pueden tener hoy los chamanes? No digo solo en España, digo en el mundo entero del chamanismo. Pues lo primero es subir la vibración del planeta, equilibrar el planeta y luego que la gente sea consciente de sí misma. No que estamos estamos conscientes de lo que hace la otra persona, no de nosotros. Y nosotros como chamanes lo que hacemos es mostrarte lo que tú eres o enseñarte a que tú veas lo que eres. Eso es lo que hacemos los chamanes. Oye, Jano, y desde que está el COVID que llevamos casi ya un año con esto, ¿tú has notado que la gente vaya más a ti a buscarte que antes? Que antes del COVID, digo. Cada vez me van buscando más por eso, por el miedo y lo que sí noto es que cada vez la gente está, por suerte, cambiando la conciencia. ¿Tú crees que la gente está despertando, está abriéndose más? Sí. Lo que pasa es que hay hay una gente que está hay una serie de personas que están evolucionando, que están creciendo espiritualmente y hay otros que vienen que eso no va a cambiar. Entonces está como el yin-yang. Está el que cambia y el que sabe que no va a cambiar. Entonces ensucia, digamos, de alguna forma intenta ensuciar, aunque sea de forma inconsciente, a los demás. Pero sí hay un cambio en la persona. Sí se nota. Si alguien llega a tu consulta y te hace la pregunta de esta entrevista, te pregunta, Jano, mi vida no tiene sentido. ¿Tú qué le dirías? Bueno, que se, que haga introspección. Que encuentro que hay que buscarle un animal de poder, de ayudar, pero sobre todo que empiece por encontrarse a sí mismo, a ver lo que verdaderamente él siente que es. Que se siente tranquilo y que empiece a preguntarse a sí mismo qué es. ¿Qué soy y qué vengo a hacer? y a partir de ahí que empiece a trabajar y que empiece quitándose las cosas que no son? Pues, vamos a hablar antes de despedirnos de un curso que estás preparando que se titula Conoce tu esencia y camina. Conoce tu esencia y camina. Háblanos de este curso que es, para quién es, cuándo es, todo, todos los detalles. Pues, el taller lo hago el sábado que viene, lo hago en albolote de la nada. O sea, es presencial. Sí. Y lo que hago en el taller es enseñarle a las personas que hagan introspección con ellos, que sepan lo que son y luego con los animales de poder y los maestros que empiezan a trabajar con ellos. ¿Cómo se trabaja? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se usa? Porque no es lo mismo que te digan que tienes un animal de poder sin decirte nada más a que te digan no, tú tienes este animal de poder, te ha dado este mensaje y ahora ponte a trabajar con él a este viaje, a esto, a lo otro. Y luego en el taller hay un, hay uno de los viajes que me gusta a mí mucho que es que tus propios animales de poder que te lo has sacado tú con un viaje, tú le preguntas cuáles son tus dones chamánicos, cuáles son tus dones de vida y cuál es tu misión y te lo dicen. Y entonces a partir de ahí he empezado a trabajar. O sea, el taller ¿cuánto durará más o menos? Dura un día. Un día entero, ¿vale? Y el fin es, sobre todo, como dices tú, conocer los animales animales de poder, ¿no? Los animales de poder, los maestros, empoderarse con ellos, saber lo que son y tener justo las herramientas para empezar a trabajar. ¿Este taller Jano lo puede hacer en principio cualquier persona o tiene que estar avanzado? No, cualquier persona lo puede hacer. Siempre que esté dispuesta a iniciarse en el chamanismo, a tener animales de poder y a no condicionarse con los animales de poder, lo puede hacer cualquier persona. Entonces entiendo que como lo vas a hacer ahí en Granada, ¿no? Puede ir gente de alrededor, ¿no? De la zona. Lo voy a hacer en un pueblo de Granada que se llama Alborote, pero puede ir cualquier persona. Vale, para juntarse al taller, la gente que esté interesada, ¿cómo podría ponerse en contacto contigo? Por WhatsApp en el 674 576 993 o por Facebook. En Facebook te encuentran como Chaman Han. Como Chaman Han, ¿no? Oye, y dado que tú también das consultas como Chaman, alguien que quiera una consulta contigo que no viva en España, es decir, que sea de fuera de cualquier otro país, puede hacerlo por videoconferencia, ¿verdad? Contigo. Sí, yo hago las sesiones que hago con las personas, las hago por WhatsApp, por videoconferencia, por Zoom, depende. Vale, entonces igual, el que quiera por ese teléfono, en el caso de los de fuera, ese teléfono, pero además hay que poner más 34 de España. Eso es. Pues, Jano, una vez más es un placer estar contigo porque como dije otra vez, contigo es que es un placer porque hablas además en un lenguaje que da paz, hablas con mucha tranquilidad, con mucha paciencia, con mucho cariño y estas son cosas que se agradecen, ¿no? Porque hace sentir una... Los que están contigo nos sentimos yo, por lo menos, nos sentimos bien. Te sientes a gusto, ¿no? Porque es muy importante esa interacción, ¿no? Y tienes una energía que hace que uno se sienta bien. Así que, como dije la otra vez y ves que no mentí, no será la última vez que vuelvas por aquí y has visto que ya lo he cumplido. Y volverás más veces, seguro. Muchas gracias, Jano, de verdad. Gracias. Cuídate, amigo. Gracias. Buen día.